El pasado y el futuro conviven en TN Autos. Este domingo nos subimos al coche popular que marcó una época en el mercado local. Además, todo sobre el revolucionario eléctrico alemán, que anticipa cómo serán los vehículos de los próximos años. TN Autos con Matías Antico, domingo 14.30 por TN.